Uno de estos puntos fuertes de nuestro programa electoral para estas elecciones es la discriminación lingüística, la defensa de nuestra lengua común. Vamos a añadir que igual que no hay discriminación de raza, tampoco haya discriminación de lengua. Aquí en Cataluña se oye muchas veces una opinión que dice así, yo nunca he sufrido discriminación lingüística. Yo a eso le puedo añadir que yo tampoco, yo tampoco he sufrido nunca discriminación lingüística, ya que soy bilingüe, pero sí que hay muchas personas que están sufriendo discriminación lingüística en Cataluña. Por ejemplo, las personas que vienen del resto de España aquí a trabajar. Es completamente injusto que si yo voy a Madrid o a Sevilla pueda ser funcionario y que si un sevillano o un madrileño viene a afincarse a Cataluña no pueda serlo. Eso es totalmente una discriminación. En otros países, cuando una persona se traslada, por ejemplo, por motivos de trabajo o familiares, son personas que se trasladan de país. Cuando alguien va de Houston a Washington es un norteamericano que se traslada de ciudad a ciudad. Aquí en Cataluña, por lo menos desde el principio de la democracia, siempre se ha dicho que cuando una persona viene, por ejemplo, de Lugo a Barcelona, es un inmigrante. Tenemos que acabar con todas esas tonterías, con esta tergiversación del lenguaje. Una persona que se traslada dentro de España es eso, un trabajador que se traslada dentro de España. Y la lengua es una herramienta para todas esas trampas.